¡Suscríbete al canal! 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 ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está muerto! ¡Está muerto ya! ¡Está muerto! Venga, venga, venga Venga, jorre Tú tienes esa runa de escudo también Venga, un poco de arma ya Ven acá, marico, mosca Ven para la zona, ven para la zona Estamos, marico, estamos Estamos 3 team todavía Somos 6 A mi derecha, por allá Por el 300, ahí hay uno Mira, acá hay otra pistola grave Sube, sube, aquí hay una pistola grave esta que tengo yo Que se ha echado un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡Vamos a reír! ¡Ah, ya tú estás allá! Espera, vamos a hacer derriba ¡Vamos, espérate, espérate! Tengo miedo, porque tengo miedo Tengo miedo Si pudieras ser tu héroe ¡Azucate ahí! ¡Ah, ni para acá! Porque saben que estoy enfrujando Así que me tengo que... Eso es una... Dale, chicos, pues estamos hablando Cuídense, hablamos Cuídense, Marcelo Descarate el Real Royale de Apex Dale, voy pa' eso ¡Epa! 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 ¡Está demasiado fino! ¡Marico, somos cuatro! ¡Marico, Jorge! ¡Somos cuatro, weón! ¡Fedate, maricón! ¡Fedate! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente pa' acá! ¡Aigo no rea! ¡Aigo no rea! ¡Eh! 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 ¡Me mata tú! ¡Me mata tú! ¡Me mata tú! ¡Me mata tú, maricón! ¡Vaaa! ¡Me mataron, weón! ¡Mátalo, Jorge! ¡Mátalo! ¡Agarra mi arma! ¡Agarra mis armas! ¡Es armado! ¡Es armado! ¡Cambia esaína! ¡Eso! ¡Cambia eso! ¡Y la flecha que está ahí! ¡Esa que está ahí! ¡Esa hecha es brutal, weón! ¡Marico, son dos contra ti, que lo yo, weón! ¡Mosca! ¡Marico, están creando que cambie esa... ¡Esa! 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 ¡ESO! ¡No! ¡Por la pistola! ¡Por la otra pistola, esa! ¡Esa chiquitica! ¡Esa chacra queda quita mucho, weón! ¡Es, esa... ¡Es ahora que está ahí al costado tú! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ya, ya está con esa verga allá! ¡Ped... ¡Ped...od... Son dos contra ti, este. ¿Por qué te lo han matado al otro? ¡O no sé! ah si 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 vete por el otro lado vete por el otro lado vete por la derecha por la derecha cúrate 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 no cúrate vete uno contra uno uno contra uno uno contra uno tiene la reuna de armadura espérate que se sube la armadura está abajo está a tu izquierda no marico me mataron y le bajé a uno y el otro marico me me escribe yo no está a tu derecha está a tu izquierda ahí abajo está a tu izquierda abajo a tu izquierda si le sale con martillo le das una cita a soparse y lo matas para ver pues el martillo quita 800 creo que quita 800 o 1200 algo así hay maricas te sube la entonces la l1 a éste era una mina es una mina a por la bajo por la eso ponemos ahí ponemos ahí que es un marketing entra hay que tiene que entrar por ahí si le entra a la explota y se legendaria no sé marico ahora te voy a hacer las cuantas ahora te voy a hacer las cuantas cargas jorge va 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 a poco poco va a poco a poco hacer una mina pero para cuando no creo que esa baña te quita más vía que le fue puta viste mosca punteaba punte abajo de su punto maricata trata escondiente los trancos entre los trocos atrancao con 10 y luego pudo hay que también a lo hice como 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 marico aparte cuenta cuenta que es igual la mina es una mina es una mina y y se ganaba igual de puta e Se los está comiendo a la zona, se los está comiendo a la zona No sé, dispárenles para que los quiten escudos Agua, están dispárendos entre los bambús Ahí uno le pierda en las flores rosas, en las flores rosas Sí, sí, a la vía Y otros se bajaron a la derecha Son los cuatro, son los cuatro, son los cuatro Se murió el pollo, se murió el pollo En el bambú, ahí en el bambú y a la izquierda Están de cada lado de la calle Están cruzando la calle, están cruzando la calle Se metieron a la casa, se metieron a la casa Agua, se no les den Me bajaron la mitad de la vía con un disparo Toma, toma Yo tengo un totem, yo tengo un totem Ay, gasté la habilidad de volar Que pendejo Necesitamos movernos Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda Están allá abajo los tres, están allá abajo Atrás de la barda, atrás de la barda Atrás de la barda, están atrás de la barda Atrás de la bardita a la izquierda Ya le quité daño Están caminando para la casa de aquí abajo Están caminando para la casa de aquí abajo Hay uno que se metió a la casita que está aquí abajo Hay uno que está aquí en la casita que está aquí abajo Hay uno que está ahí en la casita En la de aquí abajo No, soy imparable con esa Se los va a comer la zona, se los va a comer la zona La zona va a quedar aquí abajo Espera, espera, espera 25 segundos, espérate No tiene más vida, no tiene más vida Toma, toma, toma Hay un arquero, hay un arquero aquí abajo Vájame, 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 vájame más poquito Vájame por este lado, vájame por este lado La zona, la zona, la zona Hay uno aquí a la derecha, abajo, abajo en la casa Sí, me caí aquí atrás, güey, agua, güey Acércense a la casa Acércense a la casa Se convirtió en pobre uno A la verga Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No, me mataron Mátalo, maldimeo Mátalo, maldimeo, maldimeo, mátalo Tiene legendario, corre, corre Tiene legendario esa vaina, mosca Hora Ay, que verga, la madre ¡Suscríbete! 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 Gracias.